La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Elías y el problema de apresurarse. Leamos una muy buena porción de la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer ahí los versículos de uno en adelante. Entonces a cabo convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Densenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego. Ese sea Dios, y todo el pueblo respondió, bien dicho. Claro hermanos, aparte de esperar la confirmación de quien era un Dios, el pueblo realmente lo que quería era ver un espectáculo. Pero había un desafío, 100% espiritual. Y el resto de la historia la conocemos. Todo lo que hicieron los falsos profetas, y no vino fuego del cielo. Y conocemos también la manera como procedió el profeta, y por supuesto Jehová de los ejércitos, Dios real, Dios vivo, hizo descender fuego del cielo, y consumió lo que estaba allí presentándose. Una gran victoria, un día de éxito, un día de bendición, un día para que el profeta, ahora demostrado, que a quien servía era un Dios de poder. No era un Dios hecho, no era un Dios imaginario, era un Dios vivo, un Dios real, un Dios todopoderoso. Pero, ¿qué pasó? Resulta que recibió un mensaje, una notita de una dama, que le decía, mañana ya eres hombre muerto. Y él entonces tiene que huir y se va. Alguien diría, claro, había que salvar la vida. Bueno, veamos cómo le pregunta Dios a Elías. Entonces, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9, dice, Entonces Dios vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esa pregunta implica dos cosas. Número uno, este no es el lugar para que tú estés. Y número dos, esta no es la condición en la que tú debes estar. ¿Qué haces acá, Elías? Se había apresurado, se había apresurado, había tomado las cosas a la ligera, no le dio tiempo de consultar a Jehová, no le dio tiempo de, bueno, decir, ahora Señor, manda ángeles, ¿qué vas a mandar? Sino que se apresuró. ¿Qué lecciones podemos aprender cuando nos apresuramos? Y no solamente pasó con Elías, Moisés se enojó, Sansón se apresuró a casarse con una filistea, la madre de los discípulos se apresuró a decir, por favor Jesús, pon uno a la derecha, otro a la izquierda. O sea, todos nos apresuramos, pero ¿qué lecciones podemos aprender para nuestra vida para evitar eso? Primera lección. De Jehová son todas las victorias, aun aquellas imposibles. No nos apresuremos. Dos, no nos apresuremos a escuchar voces humanas, porque nos llevarán a lugares equivocados. Escuchemos la voz de Dios que nos ubicarán en el lugar correcto. Y número tres, no permitamos que cosas como la ambición, la ira, la falta de fe o alguna otra situación como celo, por ejemplo, nos hagan correr hacia donde no debiéramos ir. Que Dios te bendiga. Soy Eva Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.